Buenas noches con todos, bienvenidos a esta nueva entrega acerca de la tecnología de hilos U-Sky. Es un gusto para mí estar con ustedes. Desde el fondo de inversión Skyward Community, permítanme para compartir pantalla, por favor. Ok, entonces vamos a dar inicio en este día a la presentación. En primer lugar, bueno, pues me gustaría saludar a las personas que ya están con nosotros. Bienvenido José, bienvenido soy yo, bienvenido Nelson, bienvenido Luis, Luis Bonofre y Luis Balareso. Muchas gracias por su puntualidad, por estar aquí con nosotros. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por estar acompañándonos. Muy bien. Hoy, 10 de abril del 2023, ya estamos en el cuarto mes de este año. Es un gusto para mí poderme dirigir a ustedes en este lunes. Vamos a cambiar los webinar para los lunes. Así tendríamos copada ya toda la semana y ustedes tendrían información día a día para que la puedan compartir con las personas que están interesadas en conocer el sistema de transporte de hilos. En primer lugar, pues me presento, mi nombre es Karina Ati, yo soy socia de Skyward Community desde abril del 2021. En este mes ya cumplo dos años. Soy presentadora y asesora comercial del Fondo de Inversión desde junio del 2021 y vengo realizando esta labor de speaker de presentaciones de tecnología desde noviembre del 2022. Es un gusto para mí poderme dirigir a ustedes brindando esta información que realmente es relevante y que si la prestan atención, pues pueden tomar una decisión realmente acertada que puede cambiar sus vidas. Muy bien. Estamos aquí desde el Fondo de Inversión Skyward Community presentando todo acerca de la tecnología USKY. Hemos venido hablando de varios temas y pues en esta oportunidad me gustaría iniciar con, igual que las veces anteriores, con un pensamiento, con un mensaje del ingeniero Anatoly Juninsky. En este caso es el concepto que él tiene acerca de su desarrollo tecnológico. Nos dice, los desarrollos de ingeniería de UST son la base de la tecnología de USKY y de los complejos de infraestructura de UST Transport. Estos proporcionan características competitivas que incluso superan considerablemente a otros sistemas de transporte. Y pues a lo largo de estas presentaciones hemos venido viendo que esto realmente es verdad. ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a ver por qué la tecnología USKY ya está revolucionando el sistema de la movilidad en el mundo entero. Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación mirando esto desde un panorama. ¿Cuáles son los tipos de transporte de segundo nivel que ya se encuentran implementados? Los tipos de transporte de segundo nivel que ya están en uso de una o de otra manera alrededor del mundo. Denme un segundito, por favor. ¿Me confirman, por favor, si se está escuchando? Me dice Alberto que no se escucha. Si alguien me comenta, por favor. Sí se escucha, líder. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, entonces Alberto tal vez es algún problema en su dispositivo. Muy bien, entonces vamos avanzando. Los tipos de sistemas de transporte de segundo nivel ya se vienen generando a través de varias décadas. Entre ellas tenemos el monorail, tenemos el teleférico. También se ha desarrollado el autotren en la Ciudad de México. Esto es algo innovador para la Ciudad de México. Esto es algo que recién lo están lanzando. Perdón. Y tenemos el tren de levitación magnética en China y en Japón. No son los únicos sistemas de transporte de segundo nivel, pero cabe decir que son aquellos con los que podemos hacer una comparación. No con los otros no se puede, sino que digamos que estos son los más escuchados. Entonces, ustedes pueden ver la infraestructura de cada uno de estos sistemas de transporte. La más liviana cabe decir que es la del teleférico. Tenemos infraestructura que realmente ocupa bastante lugar en el suelo, pero esa es la diferencia o la similitud a simple vista. Vamos a ir viendo paso a paso cómo se va a ir diferenciando el sistema de transporte de Uninsk Stream Technologies de todos estos sistemas de transporte de segundo nivel que ya se encuentran, en el caso del autotren de México, pues en etapas de implementación. Y el sistema del tren de levitación magnética, el monorail y el teleférico, pues son sistemas de transporte que ya se vienen utilizando. Muy bien. Entonces, tenemos las características de la tecnología USKY para ir haciendo la respectiva comparación con los otros sistemas de transporte que acabamos de ver. Y en primer lugar, vamos a hablar acerca de la estructura, la estructura de la tecnología USKY. Como ustedes pueden ver en la fotografía, es una estructura bastante ligera. Tenemos en segundo lugar las ruedas. ¿Cómo son las ruedas de la tecnología de este transporte? En tercer lugar, el tipo de energía que utiliza. En cuarto lugar, los tipos de las vías. En quinto lugar, los soportes. En sexto lugar, las estaciones. Y en séptimo lugar, la eficiencia. Cada una de estas características marcan un antes y un después. Marcan un grado de mayor implementación o mayor aceptabilidad a nivel mundial. ¿Por qué, a pesar de que estos otros sistemas de transporte que acabamos de ver ya están desarrollados desde hace varios años, ¿por qué no se han logrado su implementación a nivel mundial? Y ¿por qué la tecnología de USKY nos brinda la posibilidad de que sí sea así, de que sí se lo puede implementar a nivel mundial? Entonces, vamos a ir paso por paso. En primer lugar, vamos a hablar de la estructura. Y aquí tenemos una gran estructura para este sistema de transporte, que es el monorail, en comparación con la estructura de la vía de hilos de USKY. Ustedes pueden ver que hay una gran diferencia, no solamente en el espacio, sino también en el espesor. Además, el hilo rail es continuo. El sistema de transporte de aquí del monorail o de los trenes de levitación o de los otros sistemas que hemos visto, son sistemas que requieren soldaduras o uniones en medio, las juntas que se llaman. Este sistema de transporte de los hilos railes de USKY son una línea continua, no tienen soldaduras, lo que brinda que sea cinco veces más uniforme, tres veces más fuerte, que se lo puede implementar en cualquier tipo de terreno, estamos hablando desde los desiertos hasta las junglas e incluso hasta el Ártico. Muy bien. Otra de las características de la estructura, tenemos que hay ausencia de juntas, lo que les decía, no hay costuras de temperatura, no hay soldaduras, hay alta uniformidad en la vía, esto se debe a que justamente no hay costuras. Hay una alta comodidad y un buen funcionamiento en los hilos railes, y esto se debe a que la falta de costuras, al ser una vía sola, una vía única, como le puedo decir, una vía completamente elaborada y completamente colocada, pues brinda una comodidad y un buen funcionamiento, bajo en vibraciones, alto en velocidad, mínimo en ruido y mínimo en consumo de material. Ustedes pueden hacer a simple vista la comparación entre el hilo rail de la tecnología USKY y la vía que utiliza el monorail. Realmente se puede deducir a simple vista en cuál de las dos estructuras entra más consumo de material y por ende es un costo más elevado. Muy bien. Tenemos en segundo lugar las ruedas. Las ruedas de la tecnología USKY son ruedas de acero, son ruedas motor, son las que ustedes pueden ver aquí en la parte superior, que nos brindan un 99.8% de eficiencia. Estas ruedas adicionalmente, pues tenemos ruedas laterales de los vehículos, que son los que nos brindan la seguridad de antidescarrilamiento, pero las ruedas motor están aquí arriba. Ustedes pueden ver, al ser ruedas de acero, pues el desgaste realmente es mínimo. Al recorrer acero con acero en los hilos railes, pues no hay este problema que nos brindan las ruedas de los coches normales. Y lamentablemente, pues por ejemplo, el proyecto de México del tren en México utiliza el mismo tipo de ruedas de caucho. Este tipo de ruedas hacen que haya una mayor resistencia y pues con la rueda de acero de la tecnología USKY, evitamos incluso esto, como estamos viendo aquí. La suspensión es independiente, no evita resbalones en el parche del contacto. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando la vía, el asfalto está mojado, el caucho de las llantas hace que el vehículo resbale. En este caso no tenemos ese problema. Además, hay una menor resistencia cuando ruedan. Las llantas de caucho generan una gran resistencia, no solamente por la velocidad, sino también por el espesor y que van en primer nivel. Además, el desgaste es simétrico. Aquí tenemos un desgaste que va nivelado. En cambio, los vehículos que van al suelo o los vehículos como el del tren de México, por ejemplo, son ruedas de caucho igualmente que tienen un desgaste desnivelado. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del tipo de energía que utiliza la tecnología USKY. Tenemos que los motores de USKY pueden funcionar con cualquier combustible ecológico. Puede ser gas natural, metano, hidrógeno. Puede utilizar una fuente de energía autónoma, que quiere decir lugares donde se guarda la energía, como pueden ser baterías, condensadores, dispositivos de almacenamiento de energía molecular, etcétera. Los otros tipos de vehículos siguen utilizando combustible fósil, a excepción del tren eléctrico de México, que estaría utilizando luz, pero no sabemos todavía si sería luz de una hidroeléctrica, que volvemos al mismo ciclo del uso de carbón o de combustible de petróleo. Además, los trenes de levitación magnética utilizan un sistema de movilidad que es, el tipo de energía es a través de imanes, pero no se ha logrado este proyecto que salga ni de China ni de Japón porque el costo para hacer un sistema de transporte con imanes es demasiado elevado. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver ahora los tipos de vías. La tecnología de hilos USKY ha venido desarrollando un sistema tecnológico de ingeniería para sus vías, que son las que ustedes ven aquí. Son vías que están desarrolladas con carcasas de acero. Dentro de ellas tienen los hilos railes pretensados, que son cuerdas de acero pretensadas, y tienen un revestimiento de un concreto que evita el desgaste y la corrosión. Tenemos varios tipos de vías. La vía rígida, la vía semirrígida. Ustedes pueden ver aquí el grosor de la vía y la vía flexible. Ustedes pueden ver igualmente que es muy, muy delgadita. Esta es la flexible, esta es la semirrígida, como para que ustedes la puedan diferenciar, y esta es la vía rígida. En la vía rígida tenemos el doble uso. Se puede utilizar tanto la parte superior como la parte inferior del sistema de vía, y pues esto también nos brinda un doble beneficio, puesto que por la parte superior podría utilizarse para un transporte interprovincial o internacional, y por la vía de la parte inferior se podría utilizar un transporte urbano o interurbano. Como ustedes pueden ver, los tipos de vías son variados y los podemos implementar dependiendo del requerimiento del cliente. En cambio, en el sistema de transporte de los otros proyectos que hemos visto de segundo nivel, realmente la vía es la misma. La infraestructura viene a ser una infraestructura bastante gruesa, y pues obviamente no nos brinda la flexibilidad para el tipo de requerimiento que se pueda ofrecer. En este caso, nosotros podemos brindar soluciones para temas turísticos, para temas deportivos, para pasajeros urbanos, interurbanos e internacionales, e incluso para cargas de mercancía ligera, líquida, peligrosa incluso. Así que, como podemos ver, pues las características de la tecnología USKY sobrepasan a los otros tipos de sistemas de segundo nivel. Ahora vamos a hablar acerca de los soportes. Como ustedes pudieron ver, la estructura del monorail o del tren de levitación magnética, incluso del autotren en México, son estructuras bastante, bastante gruesas, bastante de un espesor que utiliza bastante espacio en el suelo y también en el aire. Prácticamente cabe decir que es subir una carretera al segundo nivel y necesita obviamente en el suelo sus respectivas columnas con sus respectivos cimientos. En el caso de la tecnología USKY, ustedes pueden ver que los soportes son realmente postes de acero que tienen obviamente su cimiento en el suelo, dependiendo del tipo de altura que se va a implementar, del tipo de suelo en el cual se va a implementar el sistema de transporte, pues es la profundidad a donde irían los soportes. Pero como ustedes pueden ver, pues realmente el espacio del suelo que se utiliza es mínimo. Como habíamos dicho la semana pasada, por cada kilómetro de vía se requieren apenas 100 metros cuadrados de suelo. Entonces, tenemos aquí otra ventaja adicional, como ustedes pueden ver, la infraestructura de estos otros sistemas de transporte realmente cubren del sol, no dejan el espacio en el suelo libre porque se requieren que los soportes estén muy pegados y son soportes demasiado espesos, demasiado gruesos. Entonces, no hay espacio o el espacio que utilizan al suelo realmente también es mucho más grande que el que se requiere en la tecnología de hilos USKY. Muy bien. Vamos a ver las estaciones ahora. Las estaciones que nos brinda la tecnología USKY son estaciones muy confortables. Tenemos que es manejado por inteligencia artificial, son autónomas, nos requieren de chofer, nos requieren de un manejo. Lo que sí necesitan es alguien en la cabina de control para que pueda estar pendiente de todo lo que pueda suceder en las vías y con los vehículos. Pero las estaciones son bastante confortables y seguras. En los trenes tenemos realmente un problema con esto, pues las estaciones necesitan también un gran cambio en donde vayan a ser implementados. Las vías de los otros sistemas de transporte de segundo nivel también requieren un cambio gradualmente grande en los lugares en los que se implemente. En cambio, como ustedes pueden ver aquí, las estaciones y las vías y los soportes nos brindan la versatilidad de hacer una implementación sin realizar mayores cambios en el entorno. Esto implica que dentro de las ciudades se puede implementar el sistema de transporte y los cambios que se realizarían serían realmente mínimos. Ahora, permítanme por favor leer un poquito de lo que nos están comentando en el chat. Muy bien, saludos desde Honduras. Mucho gusto, muchas gracias. Desde Honduras, desde Argentina, muchas gracias. Muy bien, me dicen. Gracias por la invitación, con mucho gusto. Alberto, un consumo energético. Es mínimo, exactamente. Muchas gracias. Ruedas motrices en el rail. Saludos desde Ecuador. Muchas gracias a todos quienes nos están acompañando. Es un gusto poder brindar esta información. Gracias. Desde Colombia también nos acompaña. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la eficiencia. La eficiencia de las características de la tecnología USKY. Y aquí tenemos las comparaciones. Este es un estudio realizado por el Instituto de Problemas de Transporte de Solomenko de Rusia. Pues aquí tenemos el transporte ferroviario, el transporte de carretera, el transporte del monorail, el maglev y la tecnología USKY. En los costos podemos darnos cuenta que la tecnología USKY es mucho más económica que cualquier otro sistema para su implementación. Tenemos un bajo, bajo costo. Y esto se debe a lo que habíamos hablado la semana pasada. El tipo de vías, el espacio en el suelo, el material que se requiere. Realmente la tecnología de hilos USKY realmente utiliza una mínima cantidad de materiales, lo que se ve reflejado en un bajo costo, tanto de implementación como cuando ya esté trabajando el sistema de transporte. Vamos a ver ahora la seguridad. Igualmente tenemos el transporte ferroviario, el transporte en carretera. Miren, es nada seguro el transporte en la carretera. Realmente las estadísticas nos demuestran que el transporte de la carretera genera un millón y medio de accidentes de tránsito por año. De la gente, el millón y medio de personas que les comento, queda muerta por accidentes de tránsito y más de 10 millones de personas quedan en estado de discapacidad. Y pues en este estudio se puede ver muy bien reflejado estas estadísticas. Como ustedes pueden ver, es casi 0% de seguridad en el sistema de transporte de carreteras. El monorail es el segundo más seguro y el maglev es el tercero. Entonces tenemos igualmente la tecnología USKY es la que gana en el porcentaje de eficiencia. Y esto es algo sumamente importante porque la seguridad es algo que nos ataña a todos. Yo estoy muy segura que de las más de 20 personas que se encuentran en este momento en la sala, todas tenemos o conocemos a alguien que ha sufrido un accidente de tránsito y ha quedado lesionado a causa de ello. A ver, me gustaría que me comenten en el chat con un sí, si es que es así, y con un no, si es que usted no tiene ningún pariente, ningún conocido que no haya padecido o haya sido, haya estado involucrado en algún accidente de tránsito. Mauricio nos dice que sí. Y yo personalmente también fui parte de un accidente de tránsito y también mi hermano tuvo un accidente de tránsito. Entonces ya somos dos. Mi hermana también ha tenido varios accidentes de tránsito. Gladys nos dice que sí. Muchas gracias por responder. A ver, también me dicen que sí de otro chat. No tengo el nombre. Por favor, si me ayudan respondiendo. Muchas gracias, Carlos. Me dice que sí también. Efectivamente, pues si la... Yo no conozco ninguna persona alrededor mío. Hugo, muchas gracias también. Que no tenga alguien conocido dentro o fuera de su familia que no haya padecido un accidente de tránsito. Sea de transporte público o de transporte privado, realmente es complicado este tema. Bueno, soy Henry, dice. Ok, muchas gracias, Henry. Muchas gracias por el nombre. Entonces, muy bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver la eficiencia en cuanto al medio ambiente. Y pues aquí sí, la tecnología de hilos se lleva todos los galardones. Como ustedes pueden ver, pues la barra es muy alta. Tiene un 100% de eficiencia en una amistad con el medio ambiente. Pues la tecnología de hilos es muy ecoamigable. La menos amigable sigue siendo el transporte por carreteras. Y como hemos visto, el transporte por carretera genera mucha contaminación al aire, al agua y al suelo. En cuanto a la eficiencia en su ecoamigable, digámoslo así, estamos en un empate entre el monorail y el magre. Y en último, en penúltimo lugar, perdón, queda el transporte ferroviario. Entonces, como ustedes pueden ver, pues la eficiencia de la tecnología realmente es bastante alta en comparación con muchos otros sistemas de transporte. Y ya vamos a ver otros cuadros adicionales. Tenemos gastos de capital. Tenemos esta, la primera barra en estos cuatro cuadros. Es el tren de suspensión magnética. Tiene un alto gasto de capital. La segunda barra es el monorail que le sigue al tren de suspensión magnética. Pues el tren de suspensión magnética realmente no se logró internacionalizar porque tiene unos costos muy, muy elevados. Entonces, quedó ahí en China y en Japón con los únicos proyectos que realizaron ambos países. No se pudo llevar a cabo en ningún otro lugar porque realmente salía muy costoso. El monorail es el segundo en el costo de capital. Y bueno, las estructuras que tiene, pues nos dan esta forma de ver que es lógico, que es un gran gasto de capital. En tercer lugar, tenemos el transporte por carretera. Y esto se debe al hecho de que para abrir una carretera se debe abrir túneles, explotar montañas, crear puentes sobre ríos, hacer entubamiento de ríos también. Entonces, todo esto genera un alto gasto de capital. Adicional a eso, pues se debe en los estudios de suelo ir midiendo, ir nivelando, poniendo piedra, ripio, el asfalto. Pues eso también genera o eleva el costo. Tenemos la cuarta vía, la cuarta barrita, que es el transporte ferroviario. Y la última, que es la tecnología USKY, que como podemos ver, es la más baja en gastos de capital. Ahora vamos a ver los gastos de operación. Tenemos los más caros, sigue siendo el tren de suspensión magnética. Y eso es lógico también, porque si es el gasto de la implementación es alto, pues obviamente el gasto operativo va a ser también alto. Eso se ve reflejado en el costo de los pasajes también. Tenemos en segundo lugar el monorail, igualmente. Tenemos en tercer lugar el transporte de carretera, que sigue siendo igual, está entre los tres primeros en los gastos de operación. Tenemos el transporte ferroviario en la cuarta barrita y todo va en escala descendente hasta llegar a la tecnología de hilos USKY, que nos brinda gastos operativos realmente económicos. Y esto no solamente es el resultado, pues es la suma de todo el desarrollo tecnológico. Vamos a ver en la contaminación medioambiental. El monorail se lleva la delantera por mucho a los demás. Tenemos en segundo lugar, perdón, el tren de suspensión magnética se lleva la delantera por mucho a los demás. Tenemos el monorail en segundo lugar. En tercer lugar estaría el transporte ferroviario. En cuarto el transporte por carretera. Que sin lugar a dudas, cada uno de ellos suma para el gran alcance que tiene la contaminación actualmente. Y en cuarto lugar tenemos la tecnología USKY, que es el sistema de transporte mucho más ecoamigable. Entonces, como podemos ver, tenemos el primer lugar en la eficiencia hasta aquí. Vamos ahora a ver la tasa de accidentes y de tráfico. El tráfico es un problema a nivel mundial. El tráfico realmente ya no es solamente una situación de que la ciudad es chica o de que la ciudad es grande. El tráfico es un problema que se da en todo tipo de ciudades y sobre todo en horas pico. Y no hay una solución viable en cuanto al sistema de transporte que va a primer nivel. Siempre la solución se va a dar al segundo nivel porque ya no abastecen las carreteras para poder ampliarse más y mucho menos hay espacio para hacerlo. En tazas de accidente y de tráfico tenemos en primer lugar igualmente al tren de suspensión magnética. Y dirán, bueno, pues ese tren parece muy seguro, pero realmente no lo es. Se lleva el primer lugar en todos los puntos de la ineficiencia, acaba de decirlo, y ese es uno de los factores por los cuales no se pudo hacer su implementación a nivel mundial. Tenemos en segundo lugar al monorail. Hemos visto accidentes en las noticias con este sistema de transporte. Tenemos en tercer lugar el transporte por carretera, que es el pan nuestro de cada día en cuanto a accidentes de tránsito y al tráfico en todas las ciudades. En las ciudades como Quito, por ejemplo, antes del tráfico en la mañana iniciaba tipo seis de la mañana. Ahora desde las cinco de la mañana ya hay, ya es hora pico, ya el tráfico es terrible y por la tarde antes iniciaba el tráfico como a las cinco de la tarde y ahora es a partir de las tres y media de la tarde. Imagínense cómo estamos reduciendo el tiempo de productividad nuestra y cómo se pierde nuestro tiempo en las carreteras. Tenemos el transporte ferroviario en cuarto lugar de tasa de accidentes de tráfico y el sistema de transporte de USKY en último lugar. ¿Por qué? Porque contamos con un sistema de transporte automatizado. Y pues el sistema de transporte tiene tecnología de punta y cada uno de los vehículos tiene sensores que impiden que los vehículos entre sí se lleguen a rozar. Hay intercomunicación entre cada vehículo que va en la misma vía y la cabina de control, lo que evita también que los vehículos lleguen a colisionarse. Si por obede circunstancia en la misma vía está un vehículo varado, la sala de control se entera y hace que el vehículo que viene detrás, pues se pare. Y si no llegara a pasar con el tiempo adecuado, los sensores con los que cuentan los u-buses impiden que los vehículos lleguen a rozarse haciendo un sistema de frenado con una distancia prudente y dejando un espacio entre vehículo y vehículo. Entonces, todo esto se ve reflejado en este estudio de la tasa de accidentes de tráfico, que es la menor en el sistema de tecnología de IBRUS. Muy bien, ahora hemos visto nuevamente otro poco más de las principales razones por las cuales la tecnología USKY es la mejor opción en la innovación para los sistemas de movilidad. Y esto es algo sumamente importante porque cada vez hay más personas, más empresas que vienen generando nuevas soluciones para el sistema de transporte y los problemas del tráfico a nivel mundial. Pero el sistema de transporte de hilos no tiene análogos en el mundo. Si bien es cierto, hay mucha similitud visualmente entre, por ejemplo, el teleférico y el sistema de cuerdas, no hay en lo tecnológico ninguna similitud. Ustedes pueden ver que cada vehículo del sistema de la tecnología USKY es autónomo. En cambio, en el teleférico, el sistema de transporte es arrastrado a través de las cuerdas con un motor que se mueve en los extremos. Y pues no hay autonomía en este sistema de transporte, además de que tiene muy baja carga de pasajeros. Este sistema de transporte de la tecnología USKY, en cambio, nos brinda una eficiencia de hasta movilidad de 50 mil pasajeros por hora. Y las buenas noticias es que estamos entrando a la etapa número 15. En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatolio Unitsky, en ocho años se creó algo que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, el pequeño grupo de sus seguidores comentaron el primer trabajo para probar y demostrar la tecnología USKY en Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el ecosistema social y de inversión de un riesgo internacional de Skyboard con Unitsky. En 2015, se realizan en el financiamiento de tecnologías verdes. Permítas de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, el Univí. En 2015, aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, USKY entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gino Trans 2016 en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de US es, y ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros. El número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza. Comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas USKY en los Emiratos Árabes Unidos en Sarje. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, UST Incorporated una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 en los fondos comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de UST Incorporated y un enfoque de gestión competente, Hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 3000 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y 6 complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de anclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de UST, Los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional, se han superado 15 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero, todavía puede convertirse en propietario de las soluciones de transporte innovadoras de UST y al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional, únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Unitsky Steel Technologies Incorporate. Muy bien, me gustaría ahora que me comenten con un más, que les ha parecido, si es que les ha parecido muy importante esta información y con un menos, si es que les parece que no es nada relevante. A ver, les voy leyendo, con un más, si es que les ha parecido muy importante, interesante esta información y con un menos, si es que realmente no les genera ningún tipo de emociones. Hugo nos envía muchos más, Mauricio también nos envía muchos más, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Hugo y Carlos también, Gladys también, muchas gracias Alberto, una cantidad muy grande de más, muchas gracias. En realidad, pues sí, el trabajo que viene realizando la empresa durante estos ocho años realmente no solamente es un trabajo de desarrollo, sino que viene con un complemento de la documentación, la certificación y la internacionalización de la misma. Esto genera mucha, mucha confianza de parte de quienes ya somos o formamos, somos miembros de todo lo que tiene que ver con la tecnología USKY a través del Fondo de Inversión de Skyboard Community. Entonces, esta es una de las principales buenas noticias, el cambio de la etapa a la décimo quinta está previsto para este 13 de abril, es decir, en esta semana ya estaríamos realizando el cambio de etapa, pero no solamente hay esas noticias buenas, también tenemos otras noticias como, por ejemplo, que hemos, esta semana nos han presentado el acuerdo, el acuerdo de concesión en la región de Leningrado. Está trabajándose la empresa junto con los gobernadores de Leningrado y sus socios para formar o firmar un acuerdo de concesión de un proyecto piloto. Se ha elegido una ruta con un alto flujo de pasajeros y una situación de tráfico bastante tensa y de esta manera pues se pondría a prueba el sistema de transporte con todo lo que ofrece. ¿Cómo sería esta ruta? Pues esta ruta iría desde la ciudad de Murino hasta el pueblo de Novoje de Viatquino. Bueno, el sistema de transporte estaría implementado desde aquí hasta aquí, sería el punto A, el punto B. No se sabe todavía cuántas paradas, no se sabe todavía cuántas estaciones, pero sí se sabe que están llegando a estos acuerdos de concesión y pues estas realmente son muy buenas noticias, dado que el proyecto, la empresa viene trabajando en negociaciones con varios países a nivel internacional. Y recordarles que tenemos cuatro vías, cuatro proyectos en la ciudad de Sharja que ya están también publicados y les podemos dar a conocer. Tenemos el primer proyecto que es una vía de 38 kilómetros con 11 estaciones, es este de aquí, todo este rectángulo, esta línea verde que ustedes ven aquí, este es el primer proyecto. Aquí trabajarán 122 U-Bus con capacidad para 16 pasajeros. El tiempo estimado del viaje es de 30 minutos de recorrido y podría transportar hasta 10.000 pasajeros por hora. Y es sumamente importante reconocer que en 30 minutos de recorrido en una vía de 38 kilómetros, estamos hablando de que sería menos de un minuto por kilómetro en el recorrido. Entonces, realmente estamos hablando de una alta velocidad. La segunda ruta o el segundo proyecto tiene 45 kilómetros de vía. Ustedes pueden ver aquí, es toda esta línea roja. Conecta la ciudad de Aljada con el Safari Park. Aquí estarían trabajando 43 U-Bus. Tendrían 20 minutos de recorrido para toda esta vía de 45 kilómetros. Y nuevamente estamos viendo que sería la mitad del tiempo de la distancia. Y pues aquí trabajarían los U-Bus a 122 kilómetros por hora. Entonces, como ustedes pueden ver, pues tenemos grandes, grandes noticias. Los otros dos proyectos les presento a continuación. El tercer proyecto es la conexión de dos costas. Ustedes pueden ver aquí el de la línea anaranjada. Son dos costas marítimas. Son 106 kilómetros de ruta. Es el proyecto más grande en cuanto a kilómetros de vía. Aquí estarían trabajando, operando 103 U-Buses. El tiempo estimado del recorrido sería de 45 minutos. Imagínense, ahí estamos hablando menos de la mitad de la distancia. Y cada uno de los vehículos estaría haciendo su recorrido a 140 kilómetros por hora. Estamos hablando realmente de una alta velocidad. Este proyecto contaría con una, dos, tres, cuatro, cinco y seis estaciones o seis paradas. Y el cuarto proyecto está ubicado en la ciudad industrial de Sharjah y la terminal de contenedores de Sharjah. Es un punto muy estratégico por el alto flujo de productos de importación y exportación. Este proyecto está desarrollado para sistema de transporte de pasajeros y también para carga de mercancías. Aquí estarían trabajando 89 U-Buses de pasajeros y serían 45 kilómetros de ruta. Y además los U-Trucks que se requieran para la carga de las mercancías a diario. La ventaja aquí es que cada U-Truck tiene una capacidad de cinco toneladas de peso. Lo que implica que cada día estaría transitando por esta vía 170 toneladas en ambas direcciones, tanto de ida como de vuelta. Entonces, estos son varios de los proyectos que la empresa ya nos ha presentado. Ha sido liberada la información, pues, y nosotros también tenemos la libertad de poderles dar a conocer a ustedes. Como ustedes comprenderán, cada uno de estos proyectos, cada una de las negociaciones, tienen un acuerdo de confidencialidad y esto es para que la información no se malinterprete o no sea mal utilizada, a veces de forma intencionada y en otras ocasiones de una inocencia que realmente no mide sus consecuencias. Pero, por seguridad y para que no sean entorpecidos cada una de estas negociaciones, pues, se han firmado acuerdos de confidencialidad en varios de las negociaciones que se están llevando a cabo. Muy bien. Continuamos con las buenas noticias y nuevamente les vuelvo a recordar que está abierto el concurso público internacional para tesis de graduación. Si ustedes tienen un hermano, un hijo, un sobrino, un pariente, un amigo a que le gustaría ser parte de esta tesis de grado, de este posgrado, pues, les invito a que puedan visitar sus back office de Skyward Community, en donde van a encontrar toda esta información y van a encontrar también los requisitos. Lamentablemente está en ruso, pero hay traductor Google. Y en la página oficial de Yunuski Screen Technologies lo van a encontrar en inglés. Entonces, si ustedes pueden invitar a las personas, van a darse cuenta también que el proyecto es real, que la empresa es real, que los transportes son reales, también van a tener una grata experiencia con una tecnología innovadora futurista que ya está en el presente. Así que no se olvide, el concurso está abierto hasta octubre, pero eso no quiere decir que hay demasiado tiempo, porque hay que cumplir con todos los requisitos que nos presenta la plataforma. Muy bien. Ahora ya hemos conocido nuevamente cada nueva entrega de la tecnología. Vamos conociendo cómo el trabajo que viene realizando la empresa de Yunuski Screen Technologies es un arduo trabajo que ha requerido dedicación y esmero para entregarnos un producto de alta calidad que nos brinda soluciones integrales a los principales problemas del transporte. ¿Cuáles son los principales problemas del transporte? Pues tenemos los atascos, la falta de infraestructura, tenemos los grandes accidentes de tránsito que se dan. Este es un accidente que pasó hace unas tres semanas aquí en Quito y tenemos el problema de que la naturaleza retoma sus lugares y pues todo lo que el hombre va creando se ve lamentablemente perdido a causa de que la naturaleza toma su causa. Entonces, el sistema de transporte de la tecnología USKY nos brinda realmente soluciones integrales y hemos visto que además es altamente eficiente, de fácil implementación y hemos visto ahora muchas de las ventajas que nos presenta en comparación con otros sistemas de transporte de segundo nivel. El ingeniero Anatoly Yuninsky nos dice que una vez que ha sido confirmada la eficiencia de la tecnología UST en Bielorrusia, estamos comenzando su ampliación comercial en una de las regiones más ricas y listas para ser transformadas. Y esto es algo que debemos tomar muy en cuenta. ¿Dónde es esta región? ¿Cuál es la región más rica y lista para ser transformada? Oriente Medio. Con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, estamos creando un centro mundial para el desarrollo y la promoción de nuestra innovadora tecnología USKY. El centro de demostración y pruebas tecnológicas está allí en la ciudad de Sharjah. Entonces, como ustedes pueden ver, si nosotros o la empresa, el ingeniero Anatoly Yuninsky, está tomado de la mano con Oriente Medio, con los Emiratos Árabes Unidos, a mí me gustaría ahora preguntarles a ustedes ¿cuántos de ustedes conocen que los árabes toman lo mejor de lo mejor, la crema y nata, como quien diría, de la tecnología a nivel mundial y lo lleva a sus países? Coméntenme en el chat con un sí, si usted sabía esto y con un no, si es que lo desconocía, por favor. Y les voy a ir leyendo nuevamente. Carlos dice que sí, Henry me dice que sí, muchas gracias. Hugo me dice que sí, muy bien, muchas gracias. Alberto me dice que sí, Oswald me dice que no, él no ha sabido muy bien. Esto es algo que también nos brinda una garantía. Si ustedes se ponen a investigar, van a darse cuenta que realmente los árabes no eligen cualquier tipo de tecnología, no llevan cualquier cosa a sus países por tratarlo de alguna manera. Ellos eligen lo mejor de lo mejor y pues esto también nos brinda a nosotros una garantía de estar con un respaldo de gente que conoce de desarrollos tecnológicos y que se ha dado cuenta el tipo de tecnología que se desarrolla a través de Unitsky Stream Technologies y por eso lo adoptó y le abrió las puertas en la ciudad de Sharjah para que sea implementado en su país. Entonces, Carlos también me dice que sí, muy bien, muchas gracias a quienes nos están compartiendo sus respuestas. Vamos avanzando entonces. ¿Qué les ofrecemos nosotros en Skyward Community? Les ofrecemos paquetes con ofertas súper especiales al aplicar este tipo de cupones. ¿Qué son estos cupones? Son la oportunidad de obtener una mayor cantidad de beneficio en la tecnología de Unitsky Stream Technologies que es lo que les he venido presentando en este momento. ¿Ustedes quieren conocer cómo beneficiarse de esta manera? Pues les invito a que se comuniquen con sus asesores, las personas que les invitaron a esta presentación y que les pregunten cómo pueden beneficiarse de este tipo de cupones. Además, les comento que ya queda muy poco tiempo porque estos están activos solamente hasta el cambio de etapa y por el cambio de horario entre Bielorrusia y América pues tenemos una gran diferencia de siete horas, de ocho horas y etcétera, etcétera dependiendo del país y la región. Así que yo les recomiendo que lo hagan hasta máximo el 12 de abril. Muy bien. Ahora les presento las páginas web. Hay muchas personas o sabemos muchas personas a las que nos gusta investigar, nos gusta cerciorarnos de que lo que nos están diciendo es verdad y para eso pues estamos tanto los asesores como la información que les brindamos. Entonces yo les invito a que ustedes puedan buscar la información y cotejarla con las páginas oficiales de la empresa. Tenemos aquí la página oficial del ingeniero Anatoly Yuninski. Ustedes van a encontrar su biografía y su vida aquí. También el desarrollo de la tecnología de hilos, él habla en su página web. Tenemos la página netamente de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología de hilos. Aquí está la página ust.inc. Tenemos la página de yuninski.space que es otro proyecto que tiene el ingeniero Anatoly Yuninski que también está siendo desarrollado a la par. Además, nosotros les invitamos a ser parte de nuestras comunidades. Todo quien maneja, todo ser humano que maneja ahora la tecnología es parte de algún tipo de comunidad. Así que nosotros les invitamos a formar parte de las nuestras para que se mantengan sumamente informados de todo lo que pasa con la empresa, con los proyectos, con las negociaciones que se vienen dando a través del tiempo. Estamos en Telegram. Les invitamos a unirse a nuestro canal de Telegram. Somos más de 800 participantes a nivel de América Latina. Aquí ustedes van a encontrar información acerca de las presentaciones como este webinar, de las presentaciones que se van realizando del proyecto y sus beneficios, de eventos que se realizan vía online en vivo, de información de la historia de la empresa, de información actual y novedosa que se va generando. Todo eso van a encontrarlo aquí, así que yo les invito a que se sumen a nuestro canal de Telegram a través de este código QR o siguiendo este enlace, perdón, pueden unirse a nuestra comunidad de Telegram. También les invito a nuestra comunidad en Instagram. Ya somos más de 400 participantes en la comunidad de Instagram. Es una novedad realmente para nosotros. La comunidad de Instagram es apenas una bebé, tiene pocos meses y se van realizando muchos tipos de actividades. Últimamente se han estado realizando en vivos hablando de temas sumamente importantes para la comunidad. ¿Cómo se unen a la comunidad de Instagram? Escaneando este código QR o buscándonos en su Instagram como swc.es que es la comunidad en español. Tenemos comunidades en varios idiomas, así que nosotros les invitamos a la de español. Ustedes van a poder encontrar ahí información sumamente importante y también conocer un poquito más de cerca a cada uno de los líderes de Skyward Community. Estamos en YouTube. Cada semana se suben nuevos videos como el que estamos realizando en este momento. Ustedes van a encontrar videos en la página de YouTube de noticias, de reportajes, informativos, de entrevistas que le hacen al ingeniero Anatoly Juninsky de tecnología, información como para navegar y perderse en el tiempo. Realmente, si ustedes son de los buenos investigadores, en la página de YouTube van a encontrar una gran información que les va a abastecer a todas sus inquietudes. Aún así, cada uno de los asesores pues estamos a la orden para también solventar sus inquietudes y preguntas. ¿Cómo se unen a nuestra página de YouTube? También está aquí el código QR para que lo puedan escanear y también pueden buscarnos en YouTube como arroba Skyward Community Español. Como ustedes pudieron ver, así se ve el logo de Skyward Community en YouTube. Ustedes pueden poner SWC en español y donde les sale este logo pueden darle un clic y ya pueden acceder a nuestra página de YouTube. Muy bien, yo les invito a formar parte de la transformación de la movilidad en el mundo entero. Realmente uno cuando recién conoce este tipo de tecnología la ve muy futurista, la ve que qué chévere que eso está desarrollándose y ojalá algún día llegue a mi país, pero la verdad es que como ustedes acaban de darse cuenta son proyectos que ya se están implementando a nivel de Latinoamérica ya hay negociaciones con El Salvador y pues las noticias van a llegar muy pronto de muchos proyectos que van a formar parte de esta tecnología. Así que por esta razón yo les invito a formar parte de esta transformación de la movilidad en el mundo entero. Sumándose a la tecnología del futuro ustedes pueden generar un cambio no solamente en sus vidas y en sus familias sino también en su entorno. A mí me gustaría preguntarles a ustedes si alguien en su tiempo cuando recién se estaba desarrollando por ejemplo las líneas de avión los aviones si alguien les hubiese venido a decir sabes que te invito a formar parte de esta tecnología que va a revolucionar el mundo ustedes habrían o no habrían tomado parte de aquello. Yo estoy muy segura de que todos habríamos tomado parte de aquello o bueno alguien tal vez le habría generado alguna duda pero no cabe duda de que todos los sistemas de movilidad son algo necesario no solamente para el la la para desplazarse de un lugar a otro sino también para el progreso de los países de los pueblos de las naciones. Un sistema de transporte como el que les acabamos de presentar de la tecnología USKY realmente que es altamente ecológico altamente económico de fácil implementación y que nos brinda soluciones en todos los niveles pues ustedes díganme si no tiene una muy buena proyección a futuro. Por eso es que nosotros les invitamos a formar parte de esta transformación sumándose a la tecnología del futuro. Y muy bien para quienes deseen comunicarse conmigo les dejo mi correo electrónico es workcommunity.caria arroba gmail.com pueden escribirme allí podemos responder sus inquietudes también les presento que la próxima entrega de información el próximo webinar de tecnología acerca del transporte de hilos será el 24 de abril lunes 24 de abril del 2023 a las 19 horas les espero a cada uno de ustedes inviten a sus amigos a sus compañeros a sus vecinos inviten a todos aquellos que quieran generar un cambio positivo en el mundo todo esto está abierto para quienes vemos de una manera diferente el mundo y pues cada una de estas personas les aseguro que se va a identificar con la visión y la misión de la empresa y del ingeniero Anatoly Juninsky muchas gracias yo por su comentario y de mi parte yo les agradezco mucho por su atención y me gustaría pues que me comenten o si es que tienen alguna pregunta pues con mucho gusto abran el micrófono y estoy a la orden para responder cada una de sus inquietudes en el caso de existirlas tengo alguien en el chat me dicen muchas gracias excelente muchas gracias Henry por acompañarnos si es que hay alguna inquietud por favor con mucho gusto les puedo responder si no hay inquietudes o tienen inquietudes que quieren conversar netamente con sus asesores pues también eso es lo correcto les invito a que nos acompañen el próximo 24 de abril y si no hay más pues de mi parte yo me despido les agradezco mucho por estarnos acompañando les invito a ser parte de esta tecnología y espero que la información que les he entregado en este día pues sirva mucho para que ustedes tomen la decisión más acertada que puede transformar sus vidas sus familias y su entorno de mi parte les agradezco mucho bendiciones con todos hasta la próxima